Yo no te espero, aquí en el hogar de siempre Esto no lo hago pa' darte consejo, ni pa' abusar de ti Aunque sea disparejo, hoy te despellejo Pa' que los que se compren la camisa Quedan los recuerdos y las lágrimas De un amor en tiempos de nunca más La noche arriba, algo en tus mentales No sabemos si es mejor decir adiós y así olvidar Como lo mueve la ya, 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 ya Era de acá, ya, 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 ya Hacemos el amor de sol a sol Tú sabes mover Tú me gustas Para que en la calle siempre nos... Ey, yo soy el más odiado Más gregor en el octavo, no Ya no pierdas, yo soy el más pagado Un millón por un show si se sabe Si no te entregas en sello, si no es un amor completo Por donde vienes te va Abonía, eres lo que pienso noche y día Hasta el cielo yo te seguiría Tan bella Tú me haces sentir tan bella Que tu vida no es la estrella Tengo un flow calle, calle Independiente no tengo que dar detalles Tengo un flow calle Pa' que me estira si me duele No esperes que solo me quede Como pa' comerla completa Y a su novio se le escapó Se le escapó Y se fue pa' la discoteca ¿Qué vamos a hacer? No se pregunta Si te activas nos vamos de rumba Pásala bien Oye, yo sé que tú y yo ya no hablan Tal vez pude evitar el daño Ya ves que no nos declaramos antes Y nos lo merecemos, my Vernos en persona ya no más It's time, caminar por el mar Estaba aborrecido Aprendido que el dolor a veces parte del proceso Que uno puede hacer de todo lo malo Es hacerlo en exceso Toma bien las 10 Sé por qué cuando estoy borracho Yo quiero amarte Y al otro día que me despierto Por mil razones Eres tú la de mis canciones La que salva mis errores Baila bien, baila bien Bailando me roba los besitos Baila bien Limpo el cristal de mis ojos sentí Barro recuerdos no quiero sufrir Frego puñales clavos en mi espalda Me diste algo que estaba roto ya No te miento por la noche duerme un poco más La, 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 la hoy vas a gritar La, 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 la Quiero aguantar todo lo que aguanté No quiero llorar todo lo que lloré No quiero un poco más La estaca, la estaca, la estaca, la estaca La estaca, la estaca, la estaca El cuello me mordía La estaca, la estaca, la estaca, la estaca Quiero darte una chimba, bebé Una chimba bebé, más temo bellaquera Como esa noche Yo no tengo esto, 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 esto Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es esto Y hoy estoy así, me preparé Ni no se la bañé Llaman a la puerta y aquí estás Conozco esa mirada que quiere besar Hoy no quiero que me beses Que me beses cuatro mil quinientos veces Este pobre corazón se lo merece Me cuesta describirte lo que siento Cada que sonríes yo me pierdo Me siento en vida que sí Te vayas a volver, sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo sé que quería todo Juro que para ganar los tetos de cruzado Me dijeron que me gané Mis mujeres solteras No joden con cualquiera Si tú ves que se pegan Mi music let's all Quiero volverte a llamar Y a la mañana siguiente Esa llamada perdida Él ya se deprimida Piensa que estás dolida Cada vez que te baja la noche La contracorriente Que aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar Básicamente aquí estamos los dos La luna salga Deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Quiero pedirle perdón Al niño soñado de antes Que no querías de mí Que no querías Búscame otra vez va Que no quiero enamorarse Pero rico lo mueva Que sea lo que Dios quiera Lo que es pa' uno es pa' uno Y yo no sé muy bien ¿Qué va a pasar contigo? Yo recuerdo el día en el que me enamoré Fue en una playa en LA Decir en sí es morir de amor Por amor tengo el alma herida Suelta Todo eso lo vio Bailando todo se te vio Suelta Y ahora dime Desacate 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 No hay nadie como tú Aunque sea un ratito ya No, 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 no Voces ten que ir mi pro Ninguno con esta puerta Tengo este booty Y si no se deporta No, no, no Nada va a ser que me importe Porque Ya está Con su zapatilla Pucha y su cartera Día Patina aquí Chicantería aquí Patina aquí Chicantería aquí Patina aquí Chicantería aquí La chima se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Ahí viene con los zorros Otra vez Dime por qué te fuman Por fa miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche Ya soy tu bebé Ya yo me preparé Pa' tenerte otra vez Me comí a todo el mundo Y así te grie Sabes que yo Tengo carro, cuarto y prenda Y en la cama varío Pa' que me prenda El revetón la pone fliki Friki Prendiendo las moñas de creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Hoy en día todo el mundo Es lo que quiere jugar Pero baby Eso lo vamos a cambiar Todos mis trucos Te los voy a mostrar Las dudas Nos hicieron presas Y yo y otro Por la teresa Ponme algo de música ligera Porque me siento sedes Que sea ligerísima Es mal amante la fama Y no va a quererme de verdad Dime por qué te fuiste Escucho esta canción Y me pongo más triste Porque aunque te fuiste Tú le repones No sé qué pasará en Berlín Si esto va a ser el fin Pero mejor de más Tener que esperarte ¿Qué pasará en Berlín? Esta cuaracha Cha-cha Pa' mis muchachas Oh, oh, oh Combona Todos los quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Tienes felices por siempre Ok, no, no De lo que fumo Aquí estoy Mírame, soy como soy Mira mi pelo volando así Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días Viste tú, no yo Viste tú, no yo Mami, viste tú, no fui yo Viste tú, no voy a enviarlo Otra noche sin ti Ya no sé qué es Dormir Maldita foto Ya me cansé de caer Se me fue hasta otra vez La perdí diciendo que quiero Para así volver a respirar De tu aire otra vez No sé cómo superarte Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailas Sí, sí, sí Te pego pa' dejar Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco y lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda Ningún mal de amores Tequila con canciones Que yo por él ya no voy a sufrir Que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comían Tranquila Yo y tu novia acá no van a venir Anoche con los tragos me pasé Me pasé Y en vez de superarte A mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones Porque nuestro amor Lo dejaste tirado en un bar Y entonces pésame otra botella Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes ropa Baby, dímelo Oh, oh ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Oh, oh Algo se rompió Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos desesperados Santo, sálvame Que tú te mantienes perreando Sabi No puedo Voy a llevar, vállame . Y el día que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi day Yo eso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste No me vuelves a llamar Que hasta bote el celular Es lo tóxico que eres No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800, soy de Karol G Y Becky G It's the real G, baby It's the real G, baby It's the real G, baby